Mi casé en 78 con Carlos Hoy hablaremos de famosas que se han relacionado con ejecutivos de televisión Oigan, les queremos presentar a nuestros jefes, los que no los conozcan Que firman los contratos de exclusividad y dan el presupuesto para las telenovelas Lo que sucede es lo que tenía que haber sucedido Hemos tenido ahí nuestros queberes Pero no dijimos que eso no lo íbamos a decir En el día de hoy, abordaremos el tema de las destacadas famosas del mundo del espectáculo Que han establecido vínculos con altos ejecutivos de la industria televisiva Nos referimos a aquellos individuos prominentes Que ostentan el poder de rubricar contratos de exclusividad Y asignar el presupuesto necesario para la producción de telenovelas Es fundamental destacar la importancia de estos líderes influyentes Conocidos como, los meros meros Quienes desempeñan un papel crucial en el desarrollo y éxito de las producciones televisivas Dejando en claro su impacto en la escena mediática Comenzaré con la historia de una distinguida dama Refiriéndome a la extinta Susana Quien tuvo dos amores notables Esta atractiva actriz Madre de Paulina Rubio Mantuvo un vínculo amoroso con Carlos Vasallo El presidente de América TV con sede en Miami En la década de los 70 Susana y Carlos unieron sus destinos en matrimonio Marcando así un capítulo significativo en sus vidas Resulta amigos que, este enlace matrimonial llegó a su fin debido a que la actriz descubrió la infidelidad del ejecutivo Pero prepárese para la sorpresa Ya que adivine con quien se le vincula en este asunto Nada más y nada menos que con Maribel Guardia La misma que comparte similitudes en estilo y actitud Este escándalo se convirtió en un auténtico culebrón de chismes Pues imagínese amigos, que incluso Paulina Rubio salió en defensa de su madre En una presentación en un programa conducido por Maribel Guardia Pau decidió ignorar a esta última Cuando le cuestionaron acerca de este desplante hacia Maribel Rubio expresó que podían hacerle lo que quisieran a ella Pero que su madre merecía respeto Ya que como bien se sabe, madre solo hay una Bueno, como podrán apreciar amigos La historia que le comparto hoy viene sazonada con sal y pimienta Así que será mejor que tenga a mano más jabón Porque vamos a destapar más detalles comprometedores Y como en todo relato, no puede faltar a Andrea Legarreta La conductora estelar del programa Hoy de Televisa Además, corren rumores de que es una consagrada hermanita Del convento de Santa Rosa en Puebla Efectivamente, Andrea Legarreta es una actriz Con una trayectoria de muchos años en la industria del entretenimiento Por otro lado, podríamos decir que Andrea es la protagonista de una verdadera telenovela en su propia vida Aunque vivir el amor no es un delito Lo polémico de esta presunta relación que se hizo pública entre Legarreta y Bernardo Gómez Un ejecutivo de Televisa Es que ambos estaban casados mientras sostenían este supuesto romance Ahora sí, como dijo Maluma, felices los cuatro Como bien dicen, la vergüenza no radica en ser infiel Sino en ser descubierto Y luego salir a la luz en programas como Ventaneando Conocidos por ser bastante chismosos Resulta irónico que afirmen no estar ahí ni para saberlo ni para contarlo Sin embargo, la que sí parecía dispuesta a compartir la información era Annette Kuburu En un video, mencionó tener pruebas de que Andrea Legarreta participaba en el programa Gracias a una relación clandestina con uno de los personajes más destacados de Televisa Advirtió que, de seguir provocándola No dudaría en hacer públicas dichas pruebas Annette sostiene que Andrea fue la responsable de que la dejaran sin chamba en el programa hoy Es crucial recalcar amigos Que Annette Kuburu no es la única que señala a Andrea Entonces, me pregunto, ¿será que todas estas personas se ponen de acuerdo para mentir? O, por otro lado, ¿es que realmente saben algo? Alfredo Adamé ha proclamado a los cuatro vientos sus opiniones al respecto Y Cherlín también afirma que podría quitarle la chamba cuando quiera Según los expertos chismosos, si Cherlín dice eso, es porque algo sabe sobre Legarreta Pero aguarda que aún hay más Resulta que Cintia Rodríguez, ahora esposa de Carlos Rivera Supuestamente mantenía una relación con un alto ejecutivo de TV Azteca Toñita, en una entrevista, alega que debido a Cintia, su carrera se vio detenida Siendo excluida de varios proyectos en TV Azteca Según Toñita, los ejecutivos de TV Azteca tenían planeado que Cintia ganara el desafío de Estrellas 2 No obstante, al mencionar valientemente en una entrevista que esto ocurriría, le quitaron la oportunidad y la sacaron del programa Toñita expresó que cada persona tiene el derecho de hacer lo que desee con su cuerpo, pero critica el uso del poder para causar mal Afirmó que Cintia era consciente del perjuicio causado en el pasado y que la vida le cobraría La concursante de la academia relató que en un evento en Mazatlán, Cintia se burló de ella por unas cremas que se le cayeron En el transcurso, Toñita le propuso a Cintia enfrentarse físicamente, y sorprendentemente, días después, recibió una llamada de los altos ejecutivos de TV Azteca informándole que su álbum, producido por el maestro Rafael Pérez Botija, ya no se llevaría a cabo Según Toñita, en la televisora todos sabían del presunto romance de Cintia con Martín Luna, un alto ejecutivo, y gracias a ello, consiguió participar en diversas novelas y proyectos Y hablando de situaciones desfavorables, esto me evoca a la fea más bella de México, Betty, a quien también vincularon con un alto ejecutivo de televisión Angélica Vale, la aclamada actriz conocida por su chispeante alegría, es hija de los famosos Angélica María y Raúl Vale, y cuenta con un extraordinario talento para la imitación, colocándola también en nuestra lista Aunque su romance no generó el mismo escándalo mediático que el de nuestra participante anterior, también está relacionada con un alto ejecutivo de Univisión y Telemundo Casada desde hace 12 años y con dos hijos, comparte su vida con el empresario y héroe de guerra cubano, Otto Padrón, quien se estableció en Miami desde temprana edad Para muchos amigos, está claro que esta relación ha contribuido significativamente al éxito de la famosa actriz, impulsándola hacia la cima total de su carrera Silvia Pinal, una figura de éxito y talento, también tuvo un desliz con un alto ejecutivo Aunque su romance con el, Tigre, Azcárraga fue mantenido en secreto, la trama parece salida de un cuento de hadas, similar a La Cenicienta y el Príncipe A pesar de los rumores persistentes, Silvia ha mencionado que Emilio Azcárraga fue uno de los amores de su vida En pleno siglo XX, el padre de Emilio prohibió su matrimonio con Pinal, al no pertenecer al círculo prominente de la sociedad mexicana Este episodio, vivido por Silvia, una mujer divorciada con una hija, fue una humillación pública, ya que no eran ricos y su carrera estaba en sus inicios Aunque la novela rosa entre Pinal y Emilio Azcárraga no tuvo el final feliz típico Con el príncipe separado de su Cenicienta y enviado a otro continente para casarse con una francesa de, sangre azul, Pamela de Surmón, tampoco fue duradero Se divorciaron frente al autoritario padre Azcárraga Silvia no cumplía con los estándares del padre de Emilio, encadenándolo a un matrimonio por conveniencia que terminó en divorcio El tigre Azcárraga, decidido a no obedecer a su padre, comenzó su cacería, transformándose de cachorro a tigre Afilando sus garras para cazar nuevas presas, muchas de ellas, Cenicientas Sin ningún ánimo de ofender y manteniendo el respeto, se ha sabido que Emilio Azcárraga Milmo El destacado ejecutivo de Televisa, desempeñó un papel significativo en la vida de diversas personalidades Y así concluimos nuestra lista, agradeciendo su compañía en este recorrido por las historias de famosas y sus vínculos con ejecutivos de televisión ¿Qué opinan ustedes acerca de estas relaciones entre las celebridades y altos mandos de Televisa? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama No duden en suscribirse y dar like a este video Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión ¡Gracias! ¡Gracias!